Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krupp, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa, profesionalmente, esta fase pandémica y lo que vaya a venir después. En otro vídeo, y te aparecerá por aquí, o por aquí, la etiqueta del vídeo, te hablé y analicé las posibles causas de por qué España tiene las cifras de contagio más elevadas de Europa, de las más elevadas al mundo. Ayer estaba escuchando que cuadruplicamos, en base a la población que tenemos, la cifra de contagiados promedia que deberíamos de tener. Es decir, tenemos mucho más contagiados de coronavirus respecto a los demás países, proporcionalmente a la población que tenemos. Es decir, por la población que tenemos, considerando, digamos, la frecuencia de contagio a nivel mundial, deberíamos tener cuatro veces menos contagiados. Algo interesante, pero claro, ¿cuáles son esos factores que hacen que en España tengamos esta cifra tan nefasta? En otro vídeo te hablé de factores culturales como es la endogamia, la endogamia familiar, esa tendencia que tenemos aquí en España, típica de los españoles, de reunirse en familia todos los domingos, ¿no? Familias, además, muy grandes, ¿no? En España, pues, debido a determinadas también corrientes, ¿no? Las familias filosóficas, religiosas también, las familias... Hay muchas familias muy grandes, con muchos hijos, con muchos sobrinos, muchos nietos, y con esa tendencia, ¿no? Esa, digamos, tradición. Pero eso ya es extendido a nivel de todo el país, independientemente del tipo de religión, estrato social, condición, eso de reunirse todos en familia. Quizás más, incluso, que los italianos. Es algo, por ejemplo, los italianos y los españoles tenemos cosas muy parecidas. Te puedo hablar de ello porque yo, precisamente, soy italiano. Pero yo sí que noté un cambio importante cuando vine aquí, en España, y es esa tendencia que los domingos hay que ir a casa de los padres todos los domingos a celebrar la familia, a celebrar las comidas. Algo que yo, por ejemplo, no estaba acostumbrado, ¿no? Yo me veía con mis abuelos en fechas señaladas, ¿no? Y el resto eran visitas que se hacían, pues, de vez en cuando, ¿no? Bien, cosa que, sin embargo, en los demás países, si vamos a los nórdicos, donde tenemos núcleos unifamiliares, pues, va a ser muy distinto, ¿no? Eso es un elemento. Pero en el vídeo de hoy te voy a hablar de otro factor, otro factor que es curioso. Y de ello habla Juan Antonio Ortega, jefe de la unidad, director de la unidad de salud medioambiental de pediatría del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Él habla de un elemento muy curioso, yo no me había percatado, pero sí que sabía el dato estadístico, pero no lo había relacionado a las cifras de contagios, ¿no? España es el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón, ¿vale? Fíjate, el país, el segundo país más ruidoso. ¿Esto qué tiene que ver con el contagio del coronavirus? Sí que tiene que ver. Al estar tan rodeados de tantos ruidos, tenemos la tendencia a hablar muy elevado. Los españoles, en general, tienen la tendencia a hablar muy fuerte y, además, a ir a centros muy concurridos y a hablar de manera, con un tono, con un volumen muy elevado. ¿Qué comporta esto de hablar con un tono muy elevado? Pues que, claramente, la cantidad de aerosoles que desprendemos, esas partículas que salen, como si fueran bao de la boca, y son altamente contagiosas y quedan en suspensión en los ambientes, claramente salen en mayor cantidad, ¿no? Por tanto, hablar más fuerte, emitimos más partículas, ¿no? Y esa cantidad de partículas saturan con más facilidad el ambiente y, claramente, llegan más lejos, ¿no? Como si fuera una catapulta, el volumen de la voz y la fuerza pulmonar con la que nosotros emitimos ese sonido hace que nuestra partícula viaje más lejos y, por tanto, tenemos un mayor alcance de contagio, ¿no? Eso es un elemento interesante. Interesante porque, la verdad que es cierto, el dato estadístico, que España es el segundo país más ruidoso del mundo, pero, claramente, no se había relacionado lo que implica, ¿no? El hecho del ruido con el mezclarlo con la propagación del contagio. Te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sobre, en un contexto, como puede ser un aula escolar. Ese aspecto puede implicar un incremento del riesgo de contagio. Imagina estar en un instituto o en un colegio que tiene sus aulas en una vía céntrica de la ciudad, como puede ser una gran vía, como puede ser una avenida de mucho tráfico, la calle Goya de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y tener, claramente, que airear, ¿no? Que cambiar el aire de ese aula que da a esa calle con mucho tráfico, ¿no? Claro, tú tienes dos opciones. Aireo, por tanto, abro las ventanas, pero, claro, para que las personas, al estar dentro, no se contagien, pero por el otro lado, importante, por el otro lado, me entra el ruido. Y al entrarme el ruido de la calle, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que elevar el nivel de voz. Claro que llevo mascarilla, pero eso no significa, la mascarilla tiene que estar muy bien adherida, ¿no? Para que no se emita, en todo caso, claramente, si todos llevamos mascarilla, llevamos mascarilla buena de la que tienen filtro, no va a haber problema, ¿vale? Pero sí es cierto que eso incrementará el esfuerzo que tenemos que hacer para hablar, y ese esfuerzo que hacemos para hablar hará que nuestra emisión de partículas sea mayor. Por tanto, si hay una persona infectada en ese lugar, el incremento de la posibilidad, digamos, la posibilidad de contagio se incrementa, ¿bien? Pero claro, entonces digo, bueno, como tengo ruido, ¿qué hago? Cierro las ventanas y cierro la ventana puedo hablar más flojo, pero claro, al hablar más flojo, ¿qué ocurre? Bueno, emito menos partículas, pero tengo un lugar cerrado. Fíjate las implicaciones que tiene el tema del ruido en los contagios en determinadas zonas, sobre todo cuando se está hablando de zonas cerradas. ¿Qué te parece? ¿Tú te habías percatado de este elemento? ¿Crees que es un elemento, simplemente es una especulación, o crees que es un elemento que realmente puede estar influyendo? Me gustaría que te expresaras en los comentarios de abajo, como siempre, y te invito que si este vídeo consideras que es interesante para alguien que lo compartas, que le des a like, que te suscribas y le des a la campanita, porque van a salir más vídeos como este, ¿bien? Con eso es todo, entonces, este vídeo más cortito, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!